Con diez cuentos tú podrás, diez cuentos nada más y darás la vuelta al mundo Son risas y lágrimas, Baiana, Anastasia y Tadeo Jones Con diez cuentos tú podrás, diez cuentos nada más, embarco en elefante en tren Ven, ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien Ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien